yo la verdad siento una lástima por volver porque o sea has traído hasta la jarra venir bien preparada para que seas como siempre un desastre grande porque y que esto que está arriba el único que está arriba sí pero para eso tendría que probar la vez y esto qué onda no lo había visto y qué onda que era eso no la cosa es que a mí esta decepción no pero hoy va a ser un día espectacular vamos a ver qué van a decir los mexicanos que los comentarios vieron ese desastre de la vez y es fácil no yo lo que yo quiero decir ahora pero qué es lo que porque la que hago así pues pero lo coció lo está haciendo exprimido pero eso eso se mira horrible si mire los aguachiles que yo he visto y he probado el camaroncito está bien bonito no pero que está demasiado como exprimido aguado hasta el color ha perdido el problema que imagínese no estoy preparado no tengo medicina no tengo nada no pero no gracias a dios que vino aquí para la delicia no es que ya la regó y esto que faltan como tres horas todavía para que acabara ahí sabés vos que sabés de marisco y todo eso que tanto y que tanto pedía el aguachiles también o sea ella tendría que haber aprendido en méxico la verdad que estoy decepcionada y mire yo lo probé eso está simple simple no sé si porque le falta todavía que termine deorem está así ¿sabes por qué? 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 ¿se acuerda las tortas abogadas? ajá, sí sí sí, sí, sí de Laura ah, Berta llaman a ella le va a preguntar a la otra mire, a ella le va a preguntar a la otra a la Jocelyn le va a preguntar imagina a quién le va a preguntar es que la había la confundida mire, la cocina de ella está detrás de la moto la moto, ¿a qué la Jocelyn está diciendo? la otra, para allá, para allá ahí está la cocina de ella mire cómo la hemos puesto mire cómo la hemos puesto mire a esa raíz segura mire la que hacía y mire, ¿por qué? ya está perdida sopa de carne yo lo estaba haciendo frita ajá ay, mechú pero ella sí fue el día que probamos la tortas abogadas y entonces, ¿qué diablo? está perdida y mire no, mire cortando de las uñas lo que estaba haciendo la lejanza eso está simple, está bien pero ahí todavía está terminado lo de las andas pero la vida de la Johanna creo que también ya está mire, ahí era necesaria esa gran olla como si, grande es que ya no había ya buscaron de todo ¿qué es lo que lleva la Johanna? porque yo no veo que ni el fuego no lo quieren sentir de vergüenza no ha puesto a calentar nada ¿qué lleva? la, la, la el pipí, el puchito ah, cochinita pibil cochinita pibil no pipil pipil ay, yo qué sé adivinando si sabe bien bien y si no sabe es que esa es la ventaja es que esa es la ventaja no, pero pero uno está rico uno está simple ah, sí está ganando lo va a enfermar cuando fuimos a la ruina de Tulum para el que fue que le dieron a ustedes cochinita pibil cuando fuimos a Cancún lo que me gustó a mí yo creo que usted la probó si, es que la probé ajá el primer día que comimos fue la fue el caldo de birria ese sí estaba rico el caldo de birria aquí lo vimos acá pero no era así era diferente la mona no hemos ido de verdad donde la mona la mona podemos atorar porque se enoja cuando vos le hablas algo se enoja la mona vamos 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 no, pero a la que sí a la que sí ah, vamos a ver el fuego vamos a ver eso, el fuego lo quiero ver yo pero vámonos por aquí para despistar ajá, aquí y chile, chile, chile es que la Nayeli sí sabe cocinar diablo, se casara vos con la Nayeli se casara vos con la Nayeli no, pues es que sí sabe cocinar mira lo que está haciendo este bicho es porque han perdido los lentes mire, mire mire así es que este es para la salsa mire que rico jale, mira es que esta Nayeli sí sabe cocinar a mí a mí la verdad me sorprende sí, sí mire, mire mire, mire para comer mire es lo bueno ¿quiere probar? ¿Usted lo probó ya? ¿ya lo probó? ¿lo puede probar? ¿se puede? de un pedacito de eso quiero probar no me digas que esto es para los burritos ¿qué? ¿qué va a acabar? y en qué mundo vivís vos Jenny ¿qué? en el mundo que vivís pero es que la norma se le viene de plata ya hace falta condimentos o sal o no se huevos sin echarle la alejandra la alejandra se pasó de consomé apartame por eso apartame por eso apartame lo que le hable ¿no es por eso? la alejandra se pasó de consomé pero esta mujer nada nada ¿qué pasó Jenny? es que ya no está me llamo ya lo que le iba a hacer no oiga es en serio es en serio aparte de consomé hasta cubitos no 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 margarina no hay limón por ahí para comer con el melón y sal no hay limón por ahí para comer con el melón y sal melissa no te da algo de silla a tu mamá algo limón y sal ni la melissa lo quiere probar hoy lo que dijo la melissa yo no voy a probar eso dijo mira ¿y qué vas a preparar Jenny de verdad? ¿qué es lo que estás preparando? burros ah y esto que ¿y dónde has comido burros vos mexicanos Jenny? nunca porque no me gustan horrible te entiendo melissa porque la verdad que y la norma es no de verdad que la norma no me han venido a ver que lo que está haciendo aquí como cuando a un hijo le cae a la mollera y que están haciendo loco ¿y esa qué? ¿y eso qué es Norma? ¿qué es esto? salsa de frijoles ¿cuál está mejor la Jenny o el de ella? ninguno ¿de más la peor? la verdad que yo no quiero que va a quedar yo no sé en qué onda ¿qué ha pasado señor? no, eso no sé Norma ¿en qué mundo viven ustedes? usted la Jenny ¿sabe qué puedo comer de aquí? el queso eso sí ¿por qué no la han preparado de ella? se va a acabar miren ¿algo le voy a decir yo? no, está rico es el que se va en mi casa es el que está rico hay un que sí yo no estaba que dice ay que el médico sí me encanta pero ahora creo que lo estoy decepcionado ¿qué ha decepcionado? sí, amor es el que está bueno ¿usted lo hace de verdad? una disculpa lo me dice está bueno en mi casa lo hace yo que ustedes mejor le dijeran de esta manera yo no bésame a la visa ya de verdad es el que está bueno es el que está rico mire vea mire vea mire el queso duro como es ah, le hacen el proceso de vende y dejarlo que se seque y vende y vende y vende pues y porque no la vende no, es que se hicieron de prueba no, si le creo bueno le creo que es bueno ¿es el que está rico pago luz de la niña Julia? le digo algo obvio si probara esta que es torta si probara esta torta la jueza que le da la visa palabra que la cancela por 10 años no, la cancela por 10 años si te la dio por 10 la cancela por 10 años si te la dieron que estaba ciega denegada denegada ay no mire, el queso está rico frijoles mucho que desear auxilio ahí al choco esto va a estar fuerte solo el y te ahoga por el humito ¿y qué pasa chicle? ¿qué? huelate como que ya en estornudar dame chicle y la panza ¿qué es eso chicle? ahora lo que es ¿qué es que estamos pagando? señor ¿y por qué estamos pagando esto nosotros? ¿qué es grande? ¿qué es grande? ¿qué es grande? eso lleva dos horas ¿cuánto lleva? dos horas dos horas dos horas abuela dos horas ay que rana